Hola amigas y amigos, bienvenidos a... nos toca la predicción de Geminis para el mes de agosto. Geminis, este mes es un mes... mira, no es un mal mes, pero no es uno de tus mejores meses, lo admito. Estás muy estresado, estás teniendo mucha visión en el dinero, en el dinero sí estás muy bien aspectado, tienes mucha intuición para los negocios, para ver cómo haces las cosas, y eso te está ayudando mucho. No sé si realmente vas a tener en este momento así como que todos los pagos de todo lo que logres y de todo lo que hagas, pero me queda claro que todo lo bueno que tú hagas en este mes, el próximo mes lo vas a sembrar, lo vas a cosechar y lo vas a disfrutar. Entonces, este mes estate tranquilo, cuídate mucho de tu sistema digestivo y de tus nervios. Este mes como que anda muy nerviosito para muchos signos que están así como muy alterados precisamente por todo lo que pasó o de bagaje en los meses anteriores de todos los problemas y todo eso. Entonces, relájate, mi amor. Trata de tomar diario un juguito de naranja porque te va a renovar la vitamina C y eso también te va a ayudar a calmar mucho los nervios, te va a nutrir y te va a fortalecer. También si puedes, ve al doctor, no dejes de tomar agua. A los primeros síntomas de que te sientas malito de algo, por favor, ve para que no dejes que esos síntomas empeoren para ciertas cosas. En lo laboral, como te decía, estás muy bien. En lo emocional también estás bastante bien aspectado. Tu pareja te ama, te quiere mucho, te cuida, déjate querer y también tú mima a tu pareja. No nada más te vayas a encajar con, yo soy el que debe de ser mimado. Pero también acuérdate que para que nos mimen debemos nosotros de mimar. Si no tienes pareja, honestamente, este mes no veo que algo formal te llegue, aunque puedes divertirte bastante con gente que vas a conocer en alguna fiesta o en alguna reunión extraordinaria. Bueno, si estos videos te gustan, por favor, no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Les mando un enorme beso. Bye. Estoy armando un curso de limpias, purificaciones, talismanes. La vamos a dar tanto de manera presencial como, si tú no estás aquí en México, Distrito Federal, también te la puedo dar online a través de Skype. Igual que estamos haciendo las lecturas de Tarot, de igual manera yo te puedo dar tu curso a través de Skype y que tú aprendas todo esto. ¿En qué va a consistir este curso? Bueno, en este curso vamos a aprender cómo limpiarnos y purificarnos, tanto a nosotros como al ambiente, de una manera integral. Vamos a manejar desde cuáles son los mejores amuletos y talismales, qué significa cada uno, vamos a hablar de limpias, baños, rituales de purificación y vamos a dar tips de cómo hacer tú mismo tus bálsamos, tus lociones que te limpian, tus lociones protectoras. O sea, unas son las que te limpian, es decir, se te pegó una larva, te la pones y se te quita esa mala energía, ¿ok? Hasta se te pueden quitar dolores de cabeza, enfermedades que se estén alojando en tu cuerpo vital, etc. Otras son las lesiones o los bálsamos que te ayudan a bloquear, como envolverte en un huevito áurico y que no te entren esas malas energías. Y otros son los bálsamos que te ayudan a armonizarte, para que tú estés con tu energía equilibrada, tus chakras en orden, etc. De esta manera podemos no solamente limpiarnos a nosotros, sino obviamente a todos los que amamos. Como te digo, puedes limpiar tu casa, tu recámara, tu negocio, etc. La verdad va a estar muy, muy bonito y como te digo, está muy integral porque manejamos desde los amuletos, las limpias, baños y rituales y cómo tú mismo hacerte tus herramientas que son imprescindibles para todo esto. Y mejor aún, son imprescindibles porque son personalizadas. No es lo mismo la loción que necesita una persona que la que necesita la otra porque sus necesidades son distintas. Hay quienes sufren mucho de envidias, de ataques energéticos, de pesadillas, hay quienes tienen los centros muy abiertos, etc. La verdad va a ser un curso muy bonito y muy completo. Si a ti te interesa participar en este curso, ya sea presencialmente, es decir, en vivo y que nos veamos, o de manera online, te dejo aquí abajo en la cajita de descripción mi correo electrónico cabaguna.hotmail.com para que desde él me contactes y entonces ya yo te pueda indicar horarios, fechas y costos. La verdad es que va a estar súper bien y vas a aprender un montón. Espero que se animen, la verdad va a estar increíble. Aparte, si estás aquí en el Distrito Federal nos podemos conocer, vamos a poder platicar, vamos a poder echar la chocha y lo mejor de todo, vamos a aprender algo imprescindible para nosotros y para toda nuestra familia. Entonces, espero que les guste, espero que se animen y me encantará conocerlos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.